Emilio tuvo una nota con una auténtica figura, un italiano que es abogado, periodista, escritor, ex comentarista de la NBA, fue representante de jugadores, por ejemplo representó a la hermana de Dennis Rodman, a Debra Rodman, fue traductor de Michael Jordan, actualmente el hombre es narrador de historias deportivas, con mucho pero mucho éxito en sus programas de televisión nacional, también en teatro ha incursionado, bueno y ahí en el teatro conversó con Emilio Bresan, señoras y señores nos vamos a Italia, querido Emilio, te saludo, muy buenos días. Buenos días Cristian, equipo y a todos los oyentes, me encuentro en el Teatro Romano, aquí en Verona, construido en el primer siglo después de Cristo, Federico Buffa, narrador extraordinario, capaz de hacer verdadera cultura, de establecer conexiones, abrir digresiones, un estilo envolvente, persona muy famosa aquí en Italia, presenta en Verona su espectáculo teatral, la milonga del fútbol, un viaje albiceleste que comienza con Renato Cesarini, Omar Sibori, talento que encantó la Argentina de los años 50 en pleno boom económico, Diego Maradona, ídolo de los años 80 y 90, de un pueblo que salía de la dictadura de Videla, y Lionel Messi, genio del fútbol contemporáneo, con música de tango, al final del espectáculo Federico Buffa, nos decía esto al micrófono de Punto 11. Buenas noches, estamos con Federico Buffa, Federico para Punto 11 de la República Argentina, para Punto 11 Radio de la Córdoba República Argentina. Es un honor, es un honor. ¿Cordobés? Cordobés. ¿Buf? Sí. Sí. Un espectáculo teatral fascinante, el de Federico Buffa, donde hace un viaje con la albiceleste de Omar Sibori, Diego Armando Maradona y Leo Messi. Federico, como argentino, quiero agradecerte porque sos un divulgador de la cultura argentina, de los detalles importantes de la cultura argentina. Es la razón del espectáculo, hablar del siglo pasado de Argentina, las mejores cosas que se puede hacer es lograr a los jugadores de fútbol, utilizar a los futbolistas para hablar de Argentina, para hablar de la década en fama, para hablar del periodo de Cabecitas Negras, de Perón, de los golpes. Así, la Argentina es un sentimiento que no puedo parar. La Argentina es un sentimiento que no puedo parar. Entonces, es una oportunidad. La disfruté mucho. En el espectáculo teatral nombras hasta Carlos Monzón. Sí, sí, totalmente. Es una idea personal, ¿eh? Sí, porque el hijo del cielo y de la tierra, por Diego es un ejemplo, porque por la mitad indio y por la mitad europeo, es un campeón inolvidable. Monzón era un salvaje. Un salvaje total. Diego no, pero Monzón sí. Pero creo que el ambiente en Luna Park en los años 70 era algo extraordinario. Cuando peleaba él, creo que el mundo se paraba. He escuchado muy buena música. Felicitaciones a la cantante que no la conozco. Refiero, refiero. La he conocido esta noche. Y aparte de este viaje profundo en las costumbres, en la cultura argentina, siempre me sorprende tus conocimientos sobre la Argentina. Es una pasión, ¿no? Las pasiones cambian la vida de la gente. Te encanta, vas a la ver muchas cosas. Nunca, nunca estás satisfecho porque siempre hay más. Hay que aprender, hay que hablar, hay que divulgar. Es importante hablar con la gente de cosas que no están aquí, pero están muy cerca de aquí. Mucho más de lo que la gente opina. Sí, en la Argentina está mucho más cerca de Italia. Aquí al lado, aquí al lado. De lo que geográficamente. Sí, sí. Parece en lo transverte del mundo, pero no es. Es aquí. Sí. Aparte de tu forma de decir las cosas, tu forma única de cómo envolvés al público, he notado, Federico, que en este espectáculo teatral acá en Verona, he visto mucha gente joven. ¿Qué te sigue? Mucha gente joven. Entonces, es un misterio. Es un misterio. No sé cómo gente de 15 años puede tener la atención en un espectáculo de 2 horas, 2 horas y 10. No sé cómo puede pasar, pero a veces pasa. Y si pasa con uno, ya es un honor, ya es un éxito. Uno de 15 años que no perde atención, que no perde, es un nexto extraordinario. Federico Buffa, storyteller número uno en Italia, abogado, escritor, periodista, ahora también un actor. En tu nueva fase de la vida, que vos dividís cada 15 años, estás demostrando que sos un verdadero actor. Gracias. Para Punto 11 de Altagracia, Córdoba. Para Punto 11 de Altagracia, Córdoba. En la República Argentina. En la República Argentina. Punto 11. Punto 11. Gracias, Federico.